le dejaron varias narcomantas colgadas a lady repsamen mensajes allá en culiacán por parte de la chapiza del cártel de sinaloa así la reciben en su tercer día de gobierno colgaron algunas en puentes como por ejemplo un puente que está en la avenida álvaro obregón y otro en la méxico 68 según lo que está reportando río 12 en las narcomantas se alcanza a leer presidenta con a o sea con a claro estos personajes son los causantes de toda la violencia en el estado de durango y zacatecas responsables de asesinatos de personas inocentes cobro de piso a cerraderos minas prostíbulos camiones de carga restaurantes piratería constructoras etcétera ahora quieren hacer lo mismo en el municipio de mazatlán y culiacán y luego hay una fotografía de dos individuos josé luis cabrera zarabia y alejandro cabrera zarabia dice que son patrocinadores del junior mf o sea del mayo flaco sigan mandando carne de cañón que sólo sirven para asesinar mujeres inocentes dice la narcomanta de acuerdo con lo que dice río 12 estas mantas fueron colocadas en al menos tres puntos diferentes de la capital en sinaloa el puente de las avenidas álvaro obregón y méxico 68 el puente de álvaro obregón y el malecón nuevo y el puente negro río 12 dice que pues los chapitos una de las facciones que mantiene disputa allá con la otra del mayo flaco desde el pasado 9 de septiembre serían los responsables de quienes de estas narcomantas que colocaron no mencionó absolutamente nada lady repsan en el circo grotesco de las mañaneras pero pues es que también no hay como que mucho periodista que se atreva a preguntarle sobre los temas delicados hoy igual pura tontería pura baba de perico y el circo grotesco de las mañaneras empieza a parecerse mucho más a lo que era el espectáculo lamentable con lópez pues parece ser que así vas así va a ocurrir durante todo el sexenio sigue la guerra en sinaloa guerra en las redes guerra en las calles guerra con narcomantas